¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. Hoy vamos a hablar de las que para mí son las mejores películas de terror psicológico. Aquellas películas que no abusan de los screamers y que quizás no son tan comerciales. Y también vais a ver algunas películas que son realmente dramas de terror pero que a mí me parecen muy muy buenas. Vais a ver 6 de mis películas favoritas de este género, tanto más actuales como muy muy clásicas. Así que nada, os dejo con este top de mejores películas de terror psicológico. ¡Comenzamos! En el sexto puesto he situado a The Witch, es decir, La Bruja, del año 2015. Está escrita y dirigida por Robert Eggers. Esta película me moló muchísimo. Su ambientación, la actuación de Anna Taylor-Joy, la historia... No me pareció lenta como sí le ha parecido a muchas personas que la han visto. Y en versión original, subtitulada en español, creo que gana muchísimo. Sobre todo la voz que hace del padre del personaje de Anya, que tuvo una voz grave, brusca, es brutal. Su final me encantó. Y si os gustan las películas de misterio, brujería o drama psicológico, creo que esta os deberá gustar. Es cierto que se toma su tiempo para contar las cosas, cosa que a mí no me molesta, la verdad. Pero sé que a mucha gente, pues, si no van al grano, como que ya les aburre. La película nos sitúa en Nueva Inglaterra, en 1630. Un matrimonio de colonos cristianos con cinco hijos vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando el hijo, recién nacido, desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se rebelan unos contra otros. Un mal sobrenatural, les acecha en un bosque cercano. El quinto puesto es para Babadook. Otra película que se llevó sus palos, del año 2014. Fue escrita y dirigida por Jennifer Kent. Ciertamente esta no sería una película de terror como tal, pero para mí es un drama de terror. La actuación de la protagonista madre me parece soberbia. El ente, Babadook, me da bastante mal rollo. Y en las pocas apariciones que tiene, porque la verdad es que no aparece mucho. En general es una película que disfruté mucho. Los giros que tiene la película y demás también me gustaron. Ese giro final en el que se descubre que el Babadook realmente... Bueno, no voy a hacer aquí un spoiler, porque sí que es verdad que suelo hacer los vídeos con spoilers, pero aquí, en cuanto a ese giro, me voy a contener y no lo voy a decir. Pero me gustó mucho lo que realmente es el Babadook, como te explican en la película realmente qué es. Eso sí, el niño es hostiable, eso sí que tengo que decirlo. El niño es bastante hostiable, pero oye, en cuanto a computo global, la película a mí me gusta mucho. Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia, no se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel, el niño hostiable, su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado The Babadook aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadook es la criatura con la que está soñando. Entonces, sus alucinaciones se hacen incontrolables y su conducta impredecible y violenta, y también hostiable. Amelia cada vez se asusta más, se ve forzada a medicarle, pero de repente empieza a sentir a su alrededor una presencia siniestra que la lleva a pensar que los temores de su hijo pueden ser reales. Vamos ahora con un clasicazo para el cuarto puesto, y me lo he pensado mucho porque quizás esta película se merece estar en puestos mucho más altos, pero bueno, voy a dar oportunidad a otras películas en otros puestos, ¿vale? En este caso he situado a Psicosis del año 1960, un gran thriller que juega mucho con la psicología no solo del personaje de Norman Bates, sino con la psicología del espectador, sobre todo la primera vez que la ves, intentando hacernos creer que Norman es un ser dulce y bueno, hasta que se desvela su psicopatía y su gran locura. Además está dirigido de una manera muy magistral por Alfred Hitchcock, y es una de las grandes películas que deben verse sí o sí. Como digo, quizás debería estar en puestos más altos, pero quiero dar oportunidad también a otro tipo de películas. Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel, de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre. El tercer puesto es para Let the Right One In, del año 2008, pero la película original, la sueca. El review me gusta, pero me gusta más esta. Me gusta mucho esta especie de drama de terror, me gusta mucho la relación que hay entre la niña vampiro y el chico, pues que es normal, y cómo es contada en esta película esta relación, cómo está narrada, así como los problemas que puede derivar tener un administrat así, que me parece que es, la verdad es que está muy bien. En general me parece también superior a su remake, que sin estar mal, creo que esta entrega es mejor, está mejor contada y está mejor hecha, y sus actuaciones también me parecen muy bien, sin desmerecer las actuaciones que vemos en la película del remake, pero creo que en esta entrega original, las actuaciones también son mejores. Oscar, un tímido niño de 12 años, es acosado en el colegio por sus compañeros. Se hace amigo de Ellie, una misteriosa vacina de su edad, cuya llegada al barrio coincide con una serie de inexplicables muertes. A pesar de que Oscar sospecha que Ellie es un vampiro, intenta que su amistad esté por encima de su miedo. El segundo puesto es para Rosemary's Baby, de la que por cierto tenéis un reportaje en este canal, hecho hace unas semanas, del año 1968, otro drama psicológico. Si no llega a ser por cierto spoiler que tenemos en el título, la sorpresa final hubiese estado infinitamente mejor de lo que realmente es. Pero aún así, es de valorar el buen hacer de Mia Farrow como protagonista, que está maravillosa, así como esos secundarios como vecinos que aportan muchísimo a la historia de la película. Es una de las películas que va de más a menos, y que mantiene siempre interesado por lo que te está contando y lo que está ocurriendo, sobre todo a su protagonista. No sé, creo que este puesto se lo merece. Los Woodhouse, un matrimonio neoyorquino, se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según su amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de Minnie y Roman Kastevet, unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, los Woodhouse deciden tener un hijo. Pero cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo, pues muy normal no es. Y el puesto número uno es para M, que en España se le llamó M, el vampiro de Dasselhoff, aunque en la película no hay ningún vampiro, aviso. Es del año 1931, es la más antigua de este top, pero no por ello la menos importante, o la que menos me guste, obviamente, porque está en el primer puesto. Es una película de culto, dentro del expresionismo anemán. Muchos de vosotros ni la conoceréis, seguramente, porque me consta que muchos de los que seguís mi canal sois bastante jóvenes, hay otros que no, obviamente, hay de todo. Pero, eso, a mí esta película me encanta, y me encantaría que la descubrierais y que me dejarais en este top, en comentarios, si la veis, qué os parece esta película. Así que simplemente os voy a decir que a mí me encanta, que os la recomiendo, y os voy a dejar con la sinopsis, que es Un asesino de niñas tiene atemorizado a toda la ciudad, la policía lo busca frenética y desesperadamente, y deteniendo a cualquier persona, mínimamente sospechosa. Por su parte, los jefes del AMPA, furiosos por las redadas, que están sufriendo por culpa del asesino, deciden buscarlo ellos mismos. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el top de las que para mí son las mejores películas de horror psicológico. Ahora, dejadme en comentarios si estáis de acuerdo con este top, si habéis visto algunas de las que he comentado, sobre todo me interesa, si habéis visto la película de M, porque es bastante clásica, y pues me interesa saber si habéis visto esa. Pero, bueno, sé que las películas como The Witch, La Bruja o Babadook han sido bastante polémicas, porque, bueno, no han gustado mucho, pero es cierto que se han vendido como algo que no es. Se vendieron como terror, y realmente no son terror, es más un drama con tintes de terror que otra cosa. Pero lo englobo dentro de este género, porque al fin y al cabo utiliza muchos elementos del terror para contar su historia, y creo que están bien ahí. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Denle like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.